y todos buenas tardes con todos buenas tardes a la sesión de clases hoy ya tenemos una hora por lo tanto vamos a tener una sola sesión de zoom vamos a continuar con el contenido de la clase voy ahorita a abrir el archivito de la asistencia y mientras ustedes dicen presente para efectos de control cuando las mencione ustedes lo que van a hacer es activar la pantalla es decir van a activar el video para ver que sean efectivamente ustedes los que están registrados en las clases vamos esperan un segundito que estoy por aperturar el archivito acá está el pentejo no lo he encontrado discútenla de nuevo voy a compartir mejor toda la pantalla y ahí pueden ustedes son con A no paralelo A o paralelo B son ustedes A listo entonces ahí ustedes pueden ver el registro de la asistencia no somos nosotros ¿cuándo? no somos nosotros no somos ustedes ya no hay problema ya vamos a investigación de operaciones este no es investigación operativa ah sí tienen toda la razón investigación con 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 son Alba aquí es Alvarado ¿no? Alvarado ¿no? Sí para poder ver que efectivamente están en la clase ¿ya? entonces eh Carmen Alvarado Dalia Alvarado presente buenas tardes Arturo Carrión Melani Díaz activen por favor la cámara presente ya ya voy economista Melani Díaz ¿no? presente listo gracias buenas tardes Melani Lisbeth González Lisbeth González buenas tardes eh Kevin González presente profe Jocelyn Lavalle presente buenas tardes buenas tardes ¿son Zona Slavalle presente así que ustedes se conectan en un mismo dispositivo no hay problema yo no tengo problema con eso Zona Slavalle ¿no? Nicole Martínez Nicole Martínez Nicole Ginger Montiel presente buenas tardes Alisa Alisa Montoya presente economista buenas tardes buenas tardes Silvana Segura presente economista buenas tardes buenas tardes Luis Silva Luis Silva Luis Miguel Elías Solís Elías Linda Solorzano presente Listo Alison Vera Alison Vera presente economista buenas tardes buenas tardes Alison Adriana Villega presente buenas tardes y Naomi Surita ella es retirada Miss ah es retirada ya alguien que no que no esté en la lista todavía están todos ¿no? estamos todos ya listo entonces guardo esto y vamos a continuar con la última sesión habíamos visto lo de la semana cuatro ¿no? ya terminamos de ver estábamos viendo un ejercicio terminamos de ver el ejercicio el procedimiento gráfico si no me equivoco nosotros habíamos trabajado este ejercicio y creo que había mandado una tareita ¿no? ¿cómo les ha ido con la tareita? creo que ustedes a ver bases de programación lineal no esto ya vimos estas definiciones ya vimos no esto no es era el archivito que está acá ¿no? este ejercicio era el que tenían que hacer ¿no? esto resolvimos la semana pasada y este trabajito se lo había mandado como taller ¿cómo les ha ido con el ejercicio? ¿pudieron hacerlo? ¿alguno de ustedes lo pudo elaborar? ¿qué problemas han tenido? ¿qué complicaciones han encontrado? ¿qué me pueden argumentar? Arlinda ¿usted qué me puede mencionar respecto? ¿puedo hacer el taller? ¿qué novedades se ha encontrado? con respecto a la actividad ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí con un místico que dice mi compañera Belén que se le está lento el internet dice ¿no me escuchan bien ustedes? o sea ella tiene el internet lento también se le escucha un poquito bajito bien bajito ¿y ahí cómo me escuchan? ¿ahora? ¿y ahora cómo me escuchan? ¿ya me escuchan mejor? señorita Ariana ¿y si me escuchan mejor? sí ya se le escucho un poquito más ya bueno entonces no habíamos visto este ejercicio ¿no? confírmenme nosotros terminamos de hacer este ejercicio hasta la el hasta la gráfica ¿no? hasta el punto hasta los puntos esto es el deber esto ya hicimos ¿no es cierto? hicimos esta gráfica sí y y quedamos este taller ¿pudieron terminar todo el ejercicio? ¿alguien tuvo algún problema? ¿lo pudieron realizar? ¿cuánto ¿cuánto le salió la solución óptima? para minimizar el costo de producción a ver señorita señorita Alison ¿cuánto le salió a usted el que debe ser la eh los niveles de producción para garantizar el menor costo posible? ¿cuánto le salió a usted? yo aún todavía no lo termino ya bueno entonces vamos vamos a cualquier novedad que tengan ustedes respecto a los ejercicios por favor comuníquenme eh para poder ver de qué manera se los puede guiar ¿economista? dígame tengo una duda en la semana tres en el aula usted colocó de que debemos hacer cinco ejercicios mismos ¿esos cinco ejercicios son los mismos que nos piden en la semana dos? ¿o? creo que no es una actividad independiente economista buenas tardes creo que es el momento de subir la actividad porque en semana dos y semana tres está mencionando los mismos puntos que hay que realizar vamos a ver el aula virtual ¿ya? vamos a ver acá ya ustedes es el paralelo B ¿no? A paralelo A no es el B B o el A de Fidance A A ya ya me dices de la semana dos semana dos o sea la dos y la tres coinciden el material de apoyo es el mismo es no no el material no es el B aquí porque dice en la semana dos la actividad pero puede abrir la diapositiva y ahí mire en la y ahí al mismo tiempo también abre la semana tres y dice lo mismo y aquí debe proponer cinco ejemplos de investigación de operaciones aplicando la guía de investigación operativa esto es basado en la tarea ¿ya? sí esa es la semana dos y en la semana tres nos piden lo mismo ya vamos a ver acá semana tres ah ya 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 sí lo que pasa es que en el primer caso ustedes lo voy a poner aquí hay una diferencia básica déjenme ver acá semana dos para que quede clara la tarea aquí nosotros qué es lo que vimos miren los tipos de ejemplos que trabajamos mostramos ejemplos en los que no habían que hacer cálculos sino eran eran ejemplos de aplicación eran ejemplos prácticamente aplicativos acuérdense del del problema del caso del ascensor del caso de la fundidora entonces ustedes tenían que plantear cinco ejemplos que tengan esta dinámica ¿no? o sea qué cosas se han llegado a solucionar mediante la metodología de investigación de operaciones sin necesidad de hacer cálculos ejemplos como tal de la consigna explicar eso es en la semana dos en la semana tres son cinco ejemplos también pero esta vez ustedes le van a meter una pequeña un pequeño planteamiento matemático es decir un pequeño cálculo que permita desarrollar por ejemplo que nosotros que vemos en estos ejemplos de aquí de que minimizar costos maximizar costos maximizar eficiencia maximizar rendimientos y vimos por acá arribita ¿sí? Sí esa es la diferencia es en el primer en la primera parte ustedes plantean casos problemas estos casos o problemas ustedes simplemente van a decir bueno en la en la empresa A o en lugar A se da una situación que es bajo la metodología para resolver problemas de investigación operativa se puede plantear la siguiente solución ustedes plantean eso en la segunda tarea toman nuevamente cinco problemas pero esta vez ya enfocándose ¿a qué? a lo que es optimización de recursos aquí vemos el ejemplo que es minimizar costos maximizar costos maximizar rendimiento entonces hay ejemplos así como estos aquí un gerente de mercadotecnia desea determinar la mejor forma de asignar un presupuesto de publicidad fijado entre diversos medios publicitarios tales como radio televisión periódicos entrevistados entonces ustedes van a hacer ejemplos similares a estos también hay en la semana tres hay preguntas de respuestas abiertas en la semana tres más que de la dos entonces entonces ya no y solo haríamos los ejercicios vamos a la tarea veamos qué nos dice no esto sería material de apoyo todo está basado en material de apoyo ya aquí esta es la semana tres aquí no pues la semana tres a ver perdón me desubiqué cuál era la pregunta podrías repetirme por favor en la semana dos y en la semana tres hay preguntas para responder preguntas abiertas claro es que también esa es un parte de la tarea por eso te menciono aquí en la sí pero son las mismas por eso le pregunto ah son las son las mismas vamos a ver bueno que ya estaba abierta semana dos semana dos aquí te pido el documento presentar y la actividad eso eso de ahí también tiene la otra es que son cinco ejemplos no más arriba más arriba esto de aquí lo que pasa es que estos son los objetivos de que busca la tarea los objetivos que busca cumplir la tarea estos son los objetivos medir los conocimientos adquiridos en los temas propuestos estos son los temas que hemos estudiado en la semana tres la tarea está encaminada a reforzar los conocimientos entonces vienen los cinco ejemplos esto de aquí no es que no es una actividad este es el objetivo de la tarea sí algún otro inquieto que tenga ya listo entonces vamos a continuar ya con ya como hemos dicho la primera parte vamos con lo que les voy a pedir en esta hora yo sé que no vamos a alcanzar a terminar de resolver todo el ejercicio porque el ejercicio en sí resolverlo solito se toma alrededor de unos cuarenta minutos entonces vamos a resolver lo que lo que más logremos alcanzar del ejercicio ¿sí? entonces les voy a lo que sí les voy a pedir de que si tienen alguna cuestión que les distraiga por favor que estén con la música con la radio o que estén en un ambiente donde tienen situaciones que les genera distracción por favor traten de de estar en un ambiente lo más relajado posible y que tengan sus cinco sentidos bien puestos para una mejor asimilación del de lo que vamos a ver porque esta materia es bien teórica bien teórica en el tema del procedimiento pero es de mucho análisis para poder plantear y resolver los ejercicios ¿no? esto es menos cuatro esto ya habíamos visto ¿no? esto ya vimos sí entonces vamos con la semana cinco no les aparece todavía la presentación no sé por qué no sé por qué ¿me escuchan? sí hay cargo hay cargo es que no se no no se me ve ya listo entonces vamos a trabajar ya entramos en lo que es el contenido de las unidad dos en unidad dos lo que nosotros vamos a aprender a representar gráficamente los problemas de investigación operativa es decir todo lo que hemos nosotros aprendido en la parte ya lo lo vamos a transformar a números ya vamos a ser más cuantitativos en el concepto de la aplicación entonces en unidad dos que habla sobre los modelos de programación lineal el objetivo es aplicar los diversos métodos de la técnica de programación lineal como el modelo para optimizar recursos escasos que sirva de instrumento en la toma de decisiones administrativas ya habíamos conversado que eso es el fin de la investigación de operaciones los temas que vamos a cubrir es la representación gráfica de las restricciones ya hemos aprendido de esto ya nosotros la semana pasada hicimos un ejercicio donde tratamos implementamos lo que es la implementación gráfica y una solución del problema de programación lineal también ya trabajamos estos aspectos entonces vamos aquí a reforzar un poco la parte teórica me ayudan con la lectura a ver ¿quién me puede ayudar con la lectura? la señorita Vera ayúdenme con la lectura condiciones para elaborar un problema que que los sean limitados que haya un objetivo explícito que sea una condición lineal que haya homogeneidad que sea divisible ya aquí déjame corregir algo una vez que hay un error de tipeo una vez es que los recursos sean limitados ¿ya? ¿ya? entonces gracias por tu ayuda miren para solucionar un problema de programación lineal o plantear un caso por medio de un planteamiento de programación lineal lo primero que tenemos que saber es que los recursos sean limitados no podemos nosotros trabajar bajo los supuestos de que los recursos son limitados eso en economía no exige el que haya un objetivo específico es decir ¿qué se va a querer? ¿determinar la mayor ganancia posible? ¿determinar el menor tiempo necesario? ¿o será que el menor costo posible? ¿qué es lo que se va a hacer? tiene que haber un objetivo específico algo que se quiera cumplir un número al cual se quiera llegar entonces que hay una condición lineal cuando nos referimos al término de condición lineal estamos haciendo referencia a que va a haber homogeneidad es decir de que todos tengan un mismo planteamiento matemático ¿sí? eso nos lleva a que sea homogéneos es decir para trabajar con variables que se puedan procesar en una u otra restricción no puede ser que planteamos una variable de tipo lineal y luego trabajamos con otra variable de tipo cuadrática con funciones canónicas entonces eso al momento de ser el problema de programación lineal prácticamente se vuelve inoperable y la siguiente condición es que sea divisible es decir que se puedan trabajar con cantidades que se puedan fraccionar continuamos a ver me ayuda con la lectura por favor Dalia ayúdanos con la lectura hay pasos para resolver el problema de programación lineal plantear la función objetivo en términos matemáticos definir las ecuaciones de restricción definir el área de factibilidad definirse la función objetivo y encontrar el óptimo listo gracias Dalia entonces miren para poder esto ya es para resolver primero tenemos que determinar el modelo matemático es decir la función objetivo lo primero que tenemos que pensar es cuál va a ser nuestra función objetivo qué es lo que queremos encontrar hecho eso acuérdense cuando nosotros habíamos hecho el ejercicio recordando el ejemplo anterior lo primero que determinamos cuál era el objetivo maximizar maximizar qué cosa las ganancias entonces planteamos primero la función objetivo esta función objetivo la hacíamos en términos matemáticos es decir nosotros planteábamos un texto lo definíamos en una forma de ecuación recuerdan que la función objetivo era tanto por a más tanto por b igual a la z y z que es el valor mayor posible definir las ecuaciones de restricción esta es otra esta es la segunda condición pero para poder definir las ecuaciones de restricción tienen que estar plenamente identificadas las variables nosotros tenemos variables de control las variables son las que nos interesa calcular para sacar el mejor resultado posible y tenemos las variables que simplemente están dadas y eso se llamaba esos eran las condiciones que se tenían que implementar en el proceso de operaciones lo siguiente que hacíamos era definir el área de factibilidad ahí nosotros ya teníamos armado nuestro sistema de ecuaciones que son todas las restricciones por eso que también teníamos la restricción de que ningún elemento puede ser negativo entonces hacíamos nuestro sistema de ecuaciones y con nuestro sistema de ecuaciones como teníamos dos variables por el método lineal entonces las graficamos y aquellas en donde se den todo el conjunto de soluciones que satisfazga a todas las ecuaciones entonces esa zona se conoce como área de factibilidad ¿sí? entonces eso es lo siguiente que hacíamos definir el área de factibilidad una vez hecho eso determinamos la función objetiva y calculamos la función objetiva es decir definíamos la función objetivo como tal es decir comenzamos a encontrar los distintos resultados para obtener el mejor resultado de Z de valor de Z en ecuación y con eso encontramos nuestro óptico ya nosotros podíamos ver que era el punto que se encuentra más alejado de los orígenes del origen del eje X y del origen del eje Y todo eso nosotros trabajamos la semana pasada vamos a reforzar estos conceptos a ver Arturo ayúdanos con la lectura por favor estos conceptos son muy importantes que ustedes los tengan bien presentes Arturo tienes la palabra a ver no factibilidad es cuando no existe solución en un problema de programación lineal que satisfaga a todas las restricciones incluyendo las condiciones del no negatividad sigo si zona de no acotamiento será cuando la solución de un problema de programación lineal presenta una solución infinitamente grande cumpliendo todas las condiciones de las restricciones aquello se conoce también como autopía general es cuando todo ocurre en perfecta armonía y se da maximización entonces se interpreta que se podrá a ver puedo leer bien el teléfono que se podría generar utilidades limitadas lo que representa que el modelo está planteando de forma inapropiada debido a que no existe utilidades limitadas listo entonces miren estas dos definiciones no las vayan a olvidar lo que es la no factibilidad cuando va a ser una zona de no factibilidad cuando el conjunto de ecuaciones se representa de tal manera y no hay un elemento en común que satisfaga a todas las condiciones entonces ahí tenemos un problema de programación lineal con una solución no factible es decir no hay una solución que satisfaga a todas las restricciones ¿sí? para cumplir el objetivo y zona de no apartamiento es cuando nosotros tenemos las soluciones son tan infinitas y sabemos que los recursos no son infinitos entonces para ambos casos lo más probable es que tenemos que replantear nuestro modelo de programación lineal y volver a generar las iteraciones hasta que se resuelvan estos dos escenarios ¿sí? entonces eso es muy importante de tener en cuenta descargador es un saltito ¿cuánto tiene? como paréntesis es un fin es un gratis no se oye pero no le escucho nada sí es que estaba atendiendo un compañero disculpen la interrupción entonces miren aquí en esta área ustedes pueden ver toda esta zona de que está sombrada de arriba nos está indicando de que esta es la región factible es decir esta es la solución que tenemos si tuviéramos un problema de programación lineal y dijéramos de que puedes producir infinito infinito para A e infinito para B entonces eso no tiene lógico no tiene sentido ¿no? entonces lo más probable es que aquí de repente la división no es mayor que sino que de repente es menor que para esta ecuación y se limita solamente a esta zona ¿ok? entonces o es al contrario se limita la zona de acá abajo entonces habría que ver qué es lo que dice el ejercicio ¿no? qué es lo que nos están solicitando las acciones entonces todo eso hay que tener en cuenta cuando se trabaja con un modelo de programación ¿alguna pregunta hasta allí? no ya continúo nos quedan seis minutos vamos a ver estas definiciones me van a ayudar con la lectura a ver Carmen ayúdanos por favor con la lectura ¿cuál? no lo escuché nos puedes ayudar con la lectura Carmen por favor ya excelente se ve principalmente en casos de maximización entonces en cualquier cantidad de exceso que corresponde a una restricción de mayor igual holgura 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 es cualquier capacidad disponible no utilizada u ocasión ocio ociosa y que no responde de la restricción de menor o igual optimidad equivale a un análisis de sensibilidad es el análisis que se lleva a cabo de obtener la solución óptima del problema listo gracias entonces miren aquí estas definiciones nosotros las vamos a utilizar ya cuando trabajemos con un análisis de sensibilidad que esto es lo que vamos a ver en esta semana el análisis de sensibilidad vamos a ver que es un excedente que es una holgura vamos a ver el análisis de optimidad por ejemplo una holgura significa de que tenemos que producir entre dos escenarios y resulta que tenemos disponible 22 horas entonces de las dos horas podríamos nosotros tener una holgura de dos horas es decir si se llega en alguna parte del proceso llega 30 minutos adicionales podemos acomodar los tiempos sin necesidad que se interrumpa la cadena o el ciclo productivo entonces eso se conoce holgura cuando tenemos recursos que de repente están ociosos y que se los puede aprovechar si llegasen a ser necesarios a eso se referencia holgura de ahí la eso es lo que se analiza es si los precios se incrementan hasta cuánto se podrá tolerar un incremento en los precios de los recursos o el espacio cuánto se podrá tolerar el acomodamiento de los recursos en una bodega en fin todo lo que involucre ver variaciones o posibles escenarios de variaciones ante distintos resultados entonces vamos a continuar con otras definiciones que también son muy importantes para entender la parte aplicativa a ver Melanie Díaz ayúdanos con la lectura por favor análisis de sensibilidad es la evaluación de la forma en que los cambios de un problema de programación lineal afecta su solución óptima costo producido monto que deberá mejorar un coeficiente de la función objetiva puede ser aumentar el problema de maximización o disminuir el problema de minimización intervalo de optimidad es el rango de valores sobre que puede variar un coeficiente en la función objetiva sin ocasionar cambios en las variables de decisión en la solución óptima correcto entonces miren estos son los aspectos que nosotros vamos a utilizar una vez ya hayamos encontrado el óptimo ya encontramos el óptimo el ejercicio óptimo en un planteamiento ahora tenemos que ver cuáles son los rangos de tolerancia y cuáles son los costos que se admiten esos rangos y qué tan sensibles ante las variaciones vamos a ir aplicándolo vamos a ver otras definiciones que son definiciones muy importantes la vallen nos ayudas con la lectura por favor precio dual mejoramiento en el valor de la función objetivo por cada aumento unitario en el lado derecho de la restricción en maximización el precio dual es equivalente al precio sombra en minimización el precio dual es equivalente al negativo del precio sombra precio sombra es el cambio en el valor de la función objetivo por cada aumento unitario en el lado derecho de una restricción rango de factibilidad es el rango de valores sobre las que puede variar el lado derecho de una restricción sin que cambie el valor ni la interpretación de los precios sombras duales listo gracias miren estas son definiciones que ya vamos a ir trabajando el precio de una restricción objetivo entonces pues cada mejoramiento que se da en la restricción objetivo cuánto va a ser el incremento de la restricción estos valores son muy importantes conocerlos cuando estamos hablando de recursos si caen los precios entonces o las condiciones de las restricciones se ven afectadas de manera importante cómo se van a ver afectadas nuestras 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 producciones cómo se van a ver afectados nuestros rendimientos por ejemplo si sabemos que de 100 horas que tenía la máquina A ahora tuvo un desperfecto y ahora no puede trabajar 100 horas sino 80 horas esas 20 horas cómo me van a afectar en mis niveles de producción cuál va a ser el nuevo entonces esos son los precios cuánto es el costo por sacrificar una hora de producción a al a mi rendimiento los rangos de factibilidad prácticamente son los valores en los cuales nosotros podemos jugar con los con los costos sin que necesariamente se haya afectado nuestro rendimiento ¿Sí? ya nos queda un minutito ya entonces vamos a hacer ahorita un corte nos volvemos a conectar ya nos queda un minuto ¿No? para que no se corte la sesión entonces la sesión volvemos a iniciar y vamos a la lectura del ejercicio vamos a dejar planteado el ejercicio para para en la próxima clase ya resolver ¿Sí? Entonces nos volvemos a conectar inmediatamente ¿No? 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 Gracias.